y muy buenas a todos aprendidos bienvenidos a canal de nomad rosa bienvenidos a nuestro canal bien el canal de judaxi world evolution un juego que próximamente va a estar gratis para xbox one para la gente que tenga el google vale pero también ha salido un dlc así que voy a hacer un vídeo sobre el dlc y luego haré otro sobre otro día sobre el juego gratuito para ver un poco de él y tal vale en primer lugar actualización 1.12 nuevo contenido peligro para vehículos aseos funcionalidad de los guardias aumentada peligro para el equipo de guardias ahora los equipos de guardias son vulnerables a los ataques de dinosaurios conduce con cuidado por los cercados peligrosos y utiliza bengalas para distraer a las criaturas los equipos de guardias dañados regeneran salud en su base necesidad de aseos ahora la puntuación de las instalaciones se ve afectada por la cobertura de aseos coloca aseos cerca de los edificios visitantes para satisfacer tus necesidades es decir para que te planten hay un pinote todo guapo habilidades de guardia y uca vale ahora los equipos de guardias tienen la capacidad de utilizar bengalas y puedes desbloquear la capacidad de que lancen dardos sedantes ahora la uca tiene acceso a las habilidades del equipo de guardias consigue tres estrellas en la isla de sorna para desbloquear los dardos sedantes para los equipos de guardias creo que ya tengo las tres estrellas en sorna pero no lo sé aparte ojo bueno más desafíos compañeros madre mía madre mía tengo que hacerlos estos vale no he hecho ninguno así que tendría que hacerlos a lo mejor si os gusta empezar a hacer alguno de los desafíos le deis los nublar tal y cual que sean dificultad normal vale nueva sandbox no se cumple las condiciones ah amigo en sorna pena tacaño bueno hay un montón de días que no tengo las las cuatro estrellas pero bueno habrá que ir a por las cuatro estrellas vale vamos a ir a la nueva campaña vale regreso a jurassic war vale jugado ya al santuario de claire en la campaña normal y no aquí no sale la de wu la de los misterios de wu pero también tenemos la campaña de los misterios de wu hecha así que vamos a regreso a jurassic park compañeros un dlc retro está guay está guay aparte que a mí este este juego la verdad es que me entretiene mucho y aparte no sólo es un juego que te detiene sino que te relaja yo creo que es que aunque también es un juego que aunque no lo parezca tienes que tener tensión porque como te afectan tanto la climatología como el estado de ánimo de los dinosaurios como los tengas de cuidados y luego claro obviamente tienes que atender al público o sea que es un poco compañeros no es oro todo lo que reluce pero aún así vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo hoy guay y hacerlo lo mejor posible ojo y esto vamos que me como aquí aquí ole 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 vamos a ver que quitamos el sonido porque esto tiene copyright de fijo sabes y me como aquí todo el copyright niño me como todo el copyright ojo que te retro tío esta es la intro original qué guapo vale ahora sí que ya lo vamos a poner una producción de frontiers de bloquer como mola son las títulos tradicionales del parque jurásico regreso a jurassic park tiro y dori tiro y dori jo para cargáficamente este juego sigue estando crema chaval pero crema crema esto es la leche pues todavía no ha visto nada señor cabo créame no 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 le creí la primera vez john este es el precio que tengo que pagar todos tenemos nuestras dudas son queremos creer pero necesitamos garantías que se siente al ver a un dinosaurio por primera vez es una sensación parecida a enamorarse fascinante estimulante hasta que ves las zarpas y los colmillos sin duda un momento muy emotivo podemos decir que me ha marcado es por eso que jurassic park debe triunfar doctor grant quiero compartir ese emotivo recuerdo con el mundo yo podría prescindir de algunos recuerdos de este lugar justo por eso quiero que emprendan este viaje de nuevo si hubieran formado parte del proceso antes tal vez nuestra primera visita habría sido diferente un error que pretendo subsanar le damos la oportunidad de demostrarlo john y lo que es más importante les damos a estos dinosaurios la oportunidad de vivir en armonía con el mundo moderno por imprudente y difícil de creer que resulte pienso demostrárselo y a usted doctor malcom voy a hacerle ver que se equivoca hay una primera vez para todo está muy bien este edificio es el edificio esto es el principal de como pueden imaginar todo está un poco patas arriba en isla nublar así que tenemos trabajo por delante así es regreso a la escena del crimen por así decirlo de qué crimen habla el de la soberbia algo que con suerte gestionaremos de forma más concienzuda esta vez john reconozco que puede que me sobrara entusiasmo y puede que eso provocara ciertos puntos ciegos por eso he traído con nosotros al joven cabot finch cuál es su área de la ciencia acabó en la comercial así lo último que necesitábamos aquí vale aquí es que también aprovecha a comprarme un par de delces que me faltaba por ejemplo la piel de los raptores vale y los otros dientes a los que me faltaban los herbívoros después de revisarlo todo por el señor jamón hemos concluido que tenemos que establecer un punto de llegada y luego en recuperar las instalaciones principales y poner en marcha un puesto de guardas tenemos en realidad usted doctor gran y la doctora sal y el doctor malcom queda mucho por hacer pero es pan comido si que se nota que es su primera vez finch vale construye un helipuerto de llegada y conéctalo a la red de caminos construye y conecta un puesto de guardas vale perfecto a ver si me acuerdo como era esto bueno aquí están los de los genéticas también me corre bastante prisa bueno el dilophosaurio que novedad tiene el dilophosaurio gallimimos no se si es gallimimos brachiosaurio tenemos el parasaurulóforos el triceratops y el raptor vale perfecto genomas vale estos son los genomas que ya teníamos anteriormente y habrá alguno nuevo bueno y en archivo pues nada enfermedades que enfermedad nuevo ha refriado común vale sin más vamos a empezar a darle cañita compañeros como a esto de aquí el helicóptero lo del helipóptero ojo el helipóptero tú construye puesto de guardas creo que es lo primero que voy a hacer vale necesitamos electricidad y también lo que necesitamos es no gastar de más en donde no debemos así que lo colocaré tal que por aquí uff que estructura más rara necesita esta ¿no? vale vamos a colocarlo por aquí ojo ojo hay muchas cosas más aquí ¿eh? vale esto no está muy raro lo sé eh... necesita electricidad vale pero la central necesita electricidad claro esto no vamos a tener guardias porque necesitamos electric... ¿cómo se va a hacer esto tío? la funcionada del equipo de los guardias vale esto es lo que nos han explicado antes ¿y cómo hago yo ahora lo de...? puesto de guardia, estación de defensa helicóptero, helipuerto de llegada ah... esto no necesita luz esto no necesita electricidad vale pues lo vamos a enchufar por aquí muchos edificios luego los cambiaremos ¿vale? ahora mismo es para salir un poco del paso y eso, gastar poca electricidad lo tenemos todo un poco en lo que viene siendo a ser en la merdinch ¿por qué me dice que no está conectado? eh... a ver primero demoler este y ahora conectamos de aquí aquí ¿y esto por qué me dice que no está conectado? si está conectado tú vale, necesita electricidad ¿puedo moverme? ah, vale, puedo conducirlo yo vamos a buscar esto, la estación eléctrica para repararla preparación clara nervioso por estar de vuelta, Dr. Grant la última vez que estuve aquí me fui a toda prisa quiero asegurarme de que lo que pasó no vuelva a repetirse nunca por eso he regresado a regañadientes como está muy mal todo, eh claro 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 vale, estoy arreglando de mientras la vaya más que nada para que no me la líen ¿sabes? a reparar comenzando la reparación ¿por qué no tenemos electricidad si ya ha reparado la central eléctrica? se da medicar ojo, medicar ahora tienes aquí para la munición lo han cambiado es que lo bueno de este juego, ¿vale? es que desde que salió hasta el día de hoy es que no parece ni el mismo juego vaya mierda de piedras que están aquí puestas loco entre lo malo que soy yo en los juegos de coches y las pedrolas que te están poniendo que vamos hijo de mi vida vale, aquí no funciona esta puerta está todo bastante, bastante muy mal, eh está todo bastante muy, 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 muy malo o sea, yo creo que de las veces que más complicado nos lo van a poner, eh ojito lo que os digo vale, reparada la cerca imagino que ahí voy hacia lo que me están diciendo darles reparar el centro para visitantes dañado efectivamente vale, y ya podemos salir de aquí y mirar a ver qué es lo que está pasando con la electricidad ¿por qué hay cosas sin electricidad? como esto de aquí pues mayormente como no llega la electricidad, claro vale, eh, electricidad yo era reticente a volver aquí por razones lógicas pero entonces me di cuenta de que era todavía más reticente a quedarme fuera porque la naturaleza seguiría su curso siempre lo hace sentí lo mismo es evidente que estamos en el lugar más importante de la Tierra ahora mismo tal vez de todos los tiempos tal vez, pero, ¿qué hay del doctor Graham? él y yo somos un equipo compañeros de fatigas, vaya sí, sí pero el caos, doctora Sattler el caos, hace que me pregunte si de verdad podemos hacer las cosas mejor o siempre posponer lo inevitable todo se reduce a la responsabilidad la última vez que estuvimos aquí éramos los invitados de jamón esta vez somos más bien socios tenemos el conocimiento y los medios para cambiar las cosas ¿ambiciosa, doctora Sattler? muy ambiciosa, pero me gusta el espíritu bien, voy a necesitar un módulo de investigación en el centro para visitantes luego echaremos un ojo a las cercas disponibles añadamos también un búnker de emergencia a la lista en fin, ya sabemos lo efectivas que han sido las cercas en el pasado vale, construye un módulo de investigación operativo en el centro para visitantes investiga en el centro de investigación cerca de cable electrificada construye con esta un búnker de emergencia vale, vamos a ir construyendo primero el búnker que es lo que estaba viendo ahora mismo, que era el búnker de emergencia que una zona voy a poner una zona central no me está gustando nada como está la distribución de este parque vamos a empezar por ahí no me gusta prácticamente nada así que esto lo colocamos aquí vamos a conectarlo bueno, me imagino que no esté conectado porque no me sale nada de que esto no es conectado vale módulo de investigación y donde está el módulo de investigación puesto de hogar de estación de tormentas puesto de emergencia pues no estaba conectado señales aseo, luces hola, hola, que guapo esto, tú vale ojo, electricidad central eléctrica geotérmica aquí hay muchas cosas pero muchas cosas nuevas vale, fijaros que no hace tanto bueno, a lo mejor para los que no lo seguís así más de seguido donde está el centro de investigación, loco vista de gestión puerta, alimentadores recinto de raptores aviario cercas recorrido del parque puesto de guardias estación de las tormentas donde se hace esto ah, módulo ah, esto es distinto también vale, 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 vale ah, pues está muy bien esto antes lo teníamos en tres edificios distintos lo de investigación, fósiles y expediciones, vale y ahora en este DLC está resumido en centro para visitantes ojo, que buena idea por cierto muy bien lo de lo de tener un búnker, ¿sabes? pero un búnker que funcione ya es la caña, ¿sabes? y sin una estación de tormentas el búnker no te vale para nada que por cierto está mal distribuido este parque en serio que me parece que está ultracomplicado todo, ¿sabes? a ver, aquí había un huequito aquí había un huequito y no me llega la electricidad aquí esta es la estación de electricidad y no me llega, loco ojo, aquí tenemos un hueco vamos a tener... voy a empezar a tirar edificios luego pero como que no costa, en el momento que estemos un poco mejor económicamente porque ahora mismo estamos tirando de lo justo perfecto vale vale, investiga cerca de cable vale ver investigación vale, perfecto Mr. ADN, tú hola, como mola loco que es Mr. ADN vale, a ver, aquí los datos de investigación tío, como mola Mr. ADN ala, tú vale también voy a necesitar helicópteros bastante aunque bueno, los helicópteros eran aquí helicópteros que sirven para el punto de llegada para los visitantes no me fastidies tú madre mía ojo, lo que pasa es que, claro, necesito las las verjas con urgencia pero esto es más bien parque jurásico 2 más que uno, ¿no? vale, investigación completada tenemos las las cercas el señor Hammond está muy preocupado recibimos informes sobre empleados heridos velociraptores tenemos que encerrarlos en el recinto de raptores ¿no es usted un experto en ellos, Dr. Grant? sería justo señalar que los velociraptores y el Dr. Grant tienen su historia dedicar toda una vida al estudio de un animal implica aceptar la cruda realidad de que intentará matarte si alguna vez te encuentras frente a frente con él pero se encontró frente a frente con ellos algo imposible antes de que existiera Jurassic Park de algo tiene que haber valido cierto, nos valió incontables noches sin dormir vale, los equipos de guardias de Jurassic Park pueden medicar y sedar a los dinosaurios en el puesto de guardias funciona también como centro de control para los equipos de transporte los dinosaurios son una amenaza para los equipos de guardias dispara bengalas para distraerlos si se aproximan demasiado los equipos de guardias dañados tendrán que regresar al puesto de guardias para recuperarse uff, no sé si tengo ganas de probar esto o no, ¿sabes? pues con la suerte que tengo verás como me sale el mayor de los raptors resabiados del mundo vale, tenemos que sedar a tres de estos, así que vale, eh, añadir tarea ¿dónde está? sedar, un velociraptor dos velociraptor y no tenemos más huecos muy bien quiero verlo, a ver, no quiero hacerlo yo, pero quiero verlo por si tenemos que lanzar bengalas, ¿sabes? ¿y cómo los transportas? ¿ahora los transportas en el coche o cómo... o cómo funciona esto, tú? vale, a ver toma ya, loco toma ya la que se acaba de llevar por el... por el trike vale, uno vale, ¿dónde está el otro? aquí le está metiendo tú, le ha metido el trike ¿quién se ha cabreado? ah, vale, este se ha cabreado vale, eh, espérate tú y entonces ¿ahora cómo muevo a los dinosaurios? ah, vale, así y el recinto de los raptor me quiero imaginar que sea esto, ¿no? ¿esto qué es? ya la he liado ya la he liado no sé si la he liado o no, ya pero ¿cómo va a ser esto? mmm... no lo entiendo, eh va tú, a reparar compañero que te han... te han... te han hecho un poco de tras tras transportando activo cómo mola tú, es que es... y yo dije, va, ya verás tú como tampoco vale para tanto el DLC digo, serán cuatro cositas pero si es que mola un puñado, tío es que dije, habrán adaptado Jurassic World no, 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 es Jurassic Park es que es Jurassic Park tú, loco confirmando entrega de activo vale, eh... añadir tarea a sedar a sedar, porque lo tenemos que meter aquí dentro ¿cómo le queda? ¿el tamaño? es que quiero verlo, porque es que el recinto no sé no parece tan grande, ¿no? y esto es luego como se verán ah, bueno, la gente lo ve desde aquí, ¿sabes? y lo ve desde aquí arriba como... como pasaba en la película joder, macho, que mierda de que sea de noche lo que pasa es que claro en... en campaña esto va como va no... no eliges tú han simplificado muchas cosas que yo creo que lo han acertado con esta actualización y con este DLC que había muchas cosas que tenían que ponerla más sencilla en el sentido de... pues estas cositas que en vez de gastar 400 edificios a lo tonto con una actualización... hechos, ¿sabes? vale, como por ejemplo, ¿ves? entonces... nuestro objetivo consiste en retomar el control ¿verdad? ¿control? no, Finch, no a lo máximo que se puede aspirar en Isla Nublar es a un caos gestionado y por eso está usted aquí, doctor Malcom ¿entonces no es por mi ingenioso carisma? necesitamos poder gestionar Jurassic Park, caos incluido sólo entonces podremos mirar a otros horizontes Alan y yo seguimos sin estar cómodos con la idea de abrir el parque al público es una forma muy sutil de decirlo entiendo a lo que se refieren y sus preocupaciones pero todo a su debido tiempo recuerdo haber visto turistas en la excavación de las Vanlands se les cobraba entrada, ¿no? esas donaciones sirven para financiar la investigación al igual que yo y se lo agradecemos, pero... pero no dista demasiado de lo que hacemos aquí en Jurassic Park, doctora Sandler sólo que a una escala muy superior, por supuesto y con más teatralidad y palomitas de mantequilla todos conocemos su visión, John pero hay que trabajar en la ejecución por eso están todos aquí para asegurar que este sueño, mi sueño, no muera y hay otra gran diferencia entre nosotros, John en Montana, él y yo desenterrábamos fósiles de dinosaurios aquí son los dinosaurios los que quieren enterrarnos jajaja, ¿no es emocionante? en serio, tiene que aprender a callarse Finch vale, primera parte hecha dios, pero que largo es esto, loco hola, chaval planificación de guardias ya disponible velocidad de investigación ya disponible ¿qué? 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 es que puede recuperarse si podemos crear dinosaurios seguro que conseguimos clasificar papeleo y organizar archivos informáticos podemos crear dinosaurios o sólo son unas copias impresionantes están vivos Alan y quiero que tengan la mayor exactitud científica posible los científicos de Hammond cometieron un error al sustituir con ADN de anfibios y contratar a la gente equivocada pero ahora cuenta con la adecuada nosotros no sé qué ve en un crío como Cabot eso mismo me dice la gente de ti ¿ah, sí? la gente, como el doctor estrella del rock vale, vamos a hacer esta misión ¿sabes lo que me vendría bien? fotografías de dinosaurios voy a hacer una lista de las fotos que necesito nunca pensé que podría fotografiar dinosaurios eso es nuevo y Alan, la tapa del objetivo quiero fotos de verdad esta vez me acordaré vale, ¿dónde tengo yo aquí la puerta? por cierto, la anterior misión tormenta entrante, venga hombre, déjame en paz no empecemos ya tormenta entrante ¿dónde tenemos el refugio? el refugio, por favor aquí vale, ¿dónde podríamos sacar la fotografía? vale, socializando eran los raptor, pero ahora están no me fastidies, no empecemos ya no empecemos ya ah bueno, mira, estamos al lado por lo menos malo, malo, ¡epa! añadir tarea reparar bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí mucho y bastante buen contenido para este eh, tercer DLC de campaña no sé por qué no han implementado como como DLC de campaña la del Dr. Wu, ¿vale? que es donde sacábamos híbridos de dinosaurios, ¿vale? no sé que tendremos el santuario de Claire tendríamos, yo sigo diciendo, el Dr. Wu es un DLC de campaña, ¿vale? y tendríamos este regreso a Jurassic Park ¿qué me está pareciendo? de momento hemos jugado no sé si llevamos media hora o así la verdad y muy, muy, muy buen DLC muy buena pinta like y me suscribo pero bueno los que tenéis que dar like y suscribiros ahora sois vosotros que espero que os haya gustado que si es así no dudéis de andar directo arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy, muy guay que es tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡Akur, Perú!